Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en internet. El tema que vamos a tratar hoy son los lipomas. Sí, esos bultitos de grasa que aparecen debajo de la piel y que a veces nos generan tanta preocupación. Pues vamos a ver qué es un lipoma, qué síntomas produce, cómo se diagnostica y cómo se trata. Así que si tenéis algún lipoma por vuestro cuerpo, estad atentos porque comenzamos con el siguiente vídeo resumen. Mirad, un lipoma no deja de ser nada más que una tumoración benigna de la grasa, una bolita de grasa que aparece debajo de nuestra piel. ¿Dónde puede aparecer? En cualquier parte, pero frecuentemente aparece con más asiduidad en brazos, en el tronco, en la espalda, en el cuello. Por regla general, son pequeños, tienen un crecimiento muy lento y muy, muy, muy raramente malignizan. Este crecimiento es de un milímetro o dos milímetros anuales y a lo largo de nuestra vida pues tendremos uno o dos. Si tenemos muchísimos más, estamos ya hablando de una enfermedad que se llama lipomatosis múltiple generalizada. ¿Qué síntomas me va a provocar estos lipomas? Pues generalmente ninguno. Como os digo, son bolitas pues en torno a dos, tres centímetros que son móviles, que no producen dolor, salvo que aparezca en algunas zonas, por ejemplo en los antebrazos, y yo me apoye sobre ellos o me aparezca en la espalda y me tenga que apoyar sobre ellos. Y entonces me va a provocar dolor, pero por el traumatismo que se inflige, no porque el lipoma en sí mismo produzca dolor. Una vez que tenemos esto, vamos a tener un lipoma y vamos a ir a consultar a nuestro médico de atención primaria. Le vamos a enseñar la lesión y probablemente nos dirá, oye, pues esto es un lipoma, es móvil, no tiene ninguna característica de malignidad y te voy a enviar al cirujano simplemente para que lo vea y decidáis si os lo queréis quitar. Básicamente y si no hay síntomas por un tema estético. Si tenéis síntomas porque tiene dolor, pues por estas molestias del dolor. En la clínica simplemente te van a ver el lipoma y si hay alguna duda o el lipoma nos genera alguna sospecha que puede haber algo de malignidad, por ejemplo, que aparezca en brazos o en piernas, que sean mayores de cinco centímetros, que estén duros, que estén adheridos al músculo o a planos profundos, entonces solicitaremos otras pruebas como pueden ser una ecografía o una resonancia nuclear magnética. Cuando tengamos todas las pruebas, si continúa con características de benignidad, pasaremos al quirófano. El quirófano, la cirugía se realiza de forma ambulatoria, con anestesia local. Se pincha la anestesia local, se abre la piel y se extirpa el lipoma y luego damos unos puntitos para cerrar la piel y el defecto que se ha producido al estirpar el lipoma. Analizamos la pieza y si vemos que es todo normal, no hay que hacer nada. En el caso de que haya malignidad, entonces en ese caso habrá que hacer una biopsia con márgenes curativos y habrá que poner los tratamientos propios, ya no de un lipoma, sino entonces en ese caso estaremos hablando de un liposarcoma. Por lo tanto, los lipomas son tumoraciones benignas en la gran mayoría, en el 99,999% de los casos. Solo aquellos casos que son muy grandes o adheridos a plenos profundos nos tienen que llamar la atención. Pero ante cualquier duda, se lo comentáis de forma tranquila y sosegada a vuestro médico de atención primaria para que establezcamos un diagnóstico certero. Si os ha gustado este vídeo, como siempre, no olvidéis compartirlo con familiares y con amigos. Yo soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchísimas gracias.